Pero te decía, los negocios ilegales con Venezuela los tenemos denunciados. Nosotros somos denunciantes de los negocios, ya de la época de Almagro. Nosotros denunciamos penalmente a Mujica y Almagro por los negocios de Venezuela, concretamente Aire Fresco, ¿verdad? Abdala denunció nada más y nada menos que el tema del software del hijo de Vázquez vendiendo 59 millones de dólares. Creo que fue uno de los pocos, junto con el de las casas del MPP, que plasmó en realidad contractual. Indudablemente que el problema que tenemos nosotros en nuestras denuncias, que son denuncias fundadas, es que el Frente Amplio, con la colaboración del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, crearon una maquinaria de impunidad y encubrimiento que se llama Fiscalía General. La Fiscalía General es un servicio descentralizado, por ser un servicio descentralizado, le rige el artículo 197 y 198, cuyo jefe es Tabaré Vázquez. Entonces, evidentemente Tabaré Vázquez, a quien yo lo considero el capo de la mafia de esta asociación para delinquir fraude amplio, no se va a dejar investigar. Y menos va a dejar investigar el nene. Ahora fue nombrado nuevamente el hijo y la explicación desde presidencia fue, bueno, esto ya fue a la justicia, la justicia archivó el caso. Sí, tú sabes que el que firma la comunicación es el doctor Toma. El doctor Toma fue el abogado del Ministerio de Salud Pública que lo salvó a Vázquez cuando tuvo allá por el 90 y pico el problema de los software, también vinculados al tema radiooncológico. Vázquez sabe pagar los favores porque también lo defendió Gonzalo Fernández en la parte penal y también se archivó la denuncia. Y los dos fueron secretarios de la presidencia. Toma es actualmente. Toma es el que firma además el contrato de UPM. Pero Toma, además, es el que forma parte de la comisión que genera las instrucciones que deben firmar, que deben obedecer los fiscales. Los fiscales están sometidos a jerarquía militarizada. Tú sabes que reciben instrucciones. Quien hace las instrucciones desde presidencia y después las instrumenta el fiscal pirata, digo, el fiscal general Jorge Díaz, es Toma. Entonces, tú fíjate cómo un personaje de la presidencia de la República que responde bien y fielmente a Vázquez, es una suerte de tentáculo metido en cantidad de temas que convergen en el poder de investigar que lo tiene Tabaré Vázquez. ¿De dónde queda la independencia técnica de cada fiscal? No, no existe. Eso es un cuento chino. Eso es un cuento chino. Nosotros tenemos una institución, Fiscalía General, que un gobierno bien intencionado, lo primero que tiene que hacer es investigarla penalmente. Porque se ha cansado de encubrir delitos el fiscal... Yo le llamo el fiscal pirata. Y te voy a explicar por qué le llamo el fiscal pirata a Jorge Díaz. Porque Jorge Díaz se le quiso quedar a Turquía con el dinero estafado por el turco que fue procesado por lavado de dinero. Ocho millones de dólares lavado de dinero, dinero que trajo de estafar al pueblo turco. Entonces el fiscal general se quiso quedar con ese dinero. Estamos hablando del de la Ferrari. El de la Ferrari. Conoció como el de la Ferrari. Exactamente. El de la Ferrari además fue defendido por Gonzalo Fernández. Y tú sabes que pese a un lavado de activos de ocho millones de dólares, fue penado, pero la pena fue sustituida por libertad vigilada. No estuvo un solo día preso. De esos ocho millones de dólares, tres millones ochocientos mil, los lavó con un amigo del presidente. Con el empresario Carlos Bustin, el dueño de Autolíder. Que además fue el que le vendió el avión en forma ilegal también a la presidencia de la República. Vos fijate cómo se van repitiendo. Que es amigo también, y comían juntos, en la casa que tenía, en la Marina de Santa Lucía, que se la vendió al turco de la Ferrari. Que se la compró con plata estafada a los turcos. Entonces, Erdogan, presidente de Turquía, que no juega, que no juega, ordenó, nosotros le mandamos un Twitter a Erdogan, contándole todo esto. Entonces ordenó al abogado de la embajada turca que le dijera al fiscal general y al juez que esa plata es plata producto de delito. Y el que se queda con plata producto de delito es delincuente. Y tiene razón.